en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo hacer una bonita bufanda tejida con gancho no es nada difícil de hacer espero que les guste se animen y la hagan ya sea para ustedes mismos o para un regalo este es el hilo que voy a utilizar el día de hoy pero por supuesto ustedes pueden utilizar el estambre o hilo a su preferencia es un hilo del número 1 súper fino y lo voy a tejer con un gancho de 4 milímetros y aquí les muestro la puntada con la cual vamos a ir trabajando la bufanda simplemente vamos a ir repitiendo las cuatro primeras vueltas aquí les muestro este es la vuelta número 1 esta es la vuelta número 2 la 3 y la 4 estas cuatro vueltas son las que vamos a ir repitiendo a lo largo de la bufanda esta puntada es múltiplo de cuatro así que primero voy a hacer un punto de inicio y enseguida voy a hacer 72 cadenas una vez que tengo las 72 cadenas ya terminadas me voy a regresar tejiendo por toda la cadenita así que voy a poner los dedos en la cadena número 72 y voy a empezar la vuelta voy a hacer tres cadenas que van a formar el primer punto y en la cadena número 72 voy a introducir el gancho y voy a hacer un punto alto y voy a ir haciendo un punto alto en cada cadenita o punto aquí les muestro punto alto en la siguiente cadenita o punto un punto alto y así voy a continuar de la misma forma hasta llegar al otro extremo y aquí les muestro estoy llegando al otro extremo del tejido o terminando la primera vuelta hago el último punto alto en la última cadenita o punto y así nos queda la primera vuelta entonces tenemos la primera vuelta que viene siendo esta ahorita nos tocaría hacer la segunda vuelta que es esta y se hace de la siguiente forma voy a voltear el tejido para regresar tejiendo hacia acá entonces voy a empezar la vuelta número 2 haciendo 3 cadenas que forman un punto más una cadena de separación en total son 4 cadenas la vuelta número 2 siempre la vamos a empezar con 4 cadenas aquí voy a hacer una lazada me voy a pasar el siguiente punto y en el que sigue voy a hacer un punto alto una cadena de separación me paso el punto que sigue y en el siguiente hago un punto alto una cadena de separación paso el siguiente punto y en el que sigue un punto alto es todo todo lo que voy a ir haciendo hasta llegar al otro extremo del tejido una cadena de separación pasando un punto y en el que sigue un punto alto aquí estoy terminando ya la vuelta hago una cadena de separación paso un punto y aquí voy a contar tres cadenas y en la número 3 voy a hacer un punto alto y así nos queda la segunda vuelta entonces tenemos la vuelta 1 y 2 que viene siendo esta y esta ahorita nos tocaría hacer la vuelta número 3 donde van las bolitas y se hace de la siguiente forma voy a voltear voy a voltear el tejido para empezar la vuelta número 3 voy a regresar tejiendo por aquí voy a hacer 3 cadenas que forman un punto una cadenita más de separación me voy a pasar al siguiente punto arriba del siguiente punto voy a hacer un punto alto y así nos queda lo que voy a hacer enseguida es una cadenita voy a ir trabajando aquí en el espacio hago una lazada introduzco el gancho en el espacio y por debajo del punto jalo hilo lo jalo un poquito para acomodarlo de manera que quede del tamaño de un punto como este voy a hacer 3 más para tener un total de 4 lazada, introduzco el gancho en el espacio jalo hilo y lo acomodo un poquito llevo 2 3 4 una vez que tengo los 4 puntos sin terminar voy a hacer una lazada y voy a jalar el hilo y lo voy a pasar a través de todos los puntos o los hilitos que tenemos aquí voy a hacer una cadenita para cerrar y nos queda como una bolita aquí atravesada en el punto este aquí les muestro de aquí directamente me voy a pasar arriba del siguiente punto y voy a hacer un punto alto de aquí sin cadena ni nada me paso arriba del siguiente punto hago un punto alto y aquí voy a repetir lo mismo que hice aquí aquí voy a hacer una bolita antes de empezar la bolita o los puntos voy a hacer una cadena siempre lazada y hago los 4 puntos sin terminar llevo 1 1, 2, 3, 4 lazada y jalo el hilo y lo paso a través de todos los hilos o puntos cierro con una cadena esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta llegar al otro extremo de aquí directamente me paso al siguiente punto hago un punto alto y repito los puntos los 4 puntos sin terminar de la misma forma una cadenita antes y después hago los 4 puntos 1 1, 2, 3, 4 lazada y cierro con una cadena así que voy a continuar de la misma forma hasta llegar al otro extremo y regreso con ustedes y aquí estoy terminando ya la vuelta cierro con una cadena me paso directamente al siguiente punto me paso al siguiente punto una cadenita 4 puntos sin terminar 1, 2, 3, 4 lazada jalo hilo y cierro con una cadena aquí voy a hacer el último punto contando 3 cadenas en la cadena número 3 introduzco el gancho y hago el último punto alto ahí y así nos queda la vuelta número 3 entonces tenemos 1, 2, 3 vueltas que vienen siendo estas 1, 2, 3 ahorita nos tocaría hacer la vuelta número 4 que es esta y se hace de la siguiente forma voy a voltear el tejido para empezar la vuelta número 4 voy a hacer 3 cadenas que forman 1 punto 1 más de separación son 4 cadenas hago una lazada aquí voy a hacer un punto alto arriba así más o menos bien se por la bolita pero lo vamos a hacer en la cadenita que hicimos antes de empezar los puntos sin terminar recuerden que hacemos una cadenita pues ahí voy a hacer el punto alto o se pueden guiar más o menos arriba de la bolita aquí voy a hacer una cadena de separación me voy a pasar al siguiente punto ahí arriba de este punto hago un punto una cadena de separación vamos a hacer el punto en la cadenita que hacemos antes de empezar los puntos sin terminar una cadena de separación arriba del siguiente punto un punto y es todo lo que vamos a ir haciendo hasta llegar al otro extremo una cadena de separación un punto cadena de separación en el siguiente punto un punto y así nos va quedando y así nos va quedando y aquí estoy terminando la vuelta número 4 una cadena de separación arriba del siguiente punto un punto cadena de separación 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 y aquí voy a contar tres cadenitas una dos tres en la número 3 hago el último punto alto y así nos queda la vuelta número 4 entonces tenemos ya las cuatro vueltas que les dije que íbamos a ir repitiendo a lo largo del tejido aquí están ahorita nos tocaría empezar con la vuelta número 1 que viene siendo esta pero como empezamos con puras cadenitas la vuelta cambia un poquito así que les voy a mostrar cómo la vamos a empezar voy a voltear el tejido para empezar otra vez con la vuelta número 1 voy a hacer tres cadenas estas tres cadenas formando un punto me voy a pasar al espacio y voy a hacer un punto un punto alto un punto arriba del siguiente punto un punto un punto en el espacio un punto arriba del siguiente punto un punto en el espacio un punto arriba del siguiente punto es todo lo que vamos a ir haciendo hasta llegar al otro extremo y aquí estoy terminando la vuelta acabo de hacer un punto arriba del punto ahora hago un punto en el espacio un punto arriba del punto siguiente un punto en el espacio y para hacer el último punto voy a contar tres cadenitas en la número 3 ahí hago el último punto y bueno ya ahorita nos tocaría hacer la vuelta número 2 que es ésta después la 3 la 4 después repetimos una vez más la 1 la 2 la 3 y la 4 es todo lo que vamos a ir haciendo hasta obtener el tamaño deseado de la bufanda y por si alguna razón se les complica y no recuerdan cómo empieza o cómo termina la vuelta simplemente regresense de acuerdo en la vuelta que van si es la 1 la 2 la 3 a la 4 y ya es todo así que yo voy a continuar voy a continuar tejiendo hasta obtener el tamaño que yo quiero y regreso con ustedes y aquí estoy terminando la última vuelta acabo de hacer un punto en arriba del punto un punto en el espacio un punto arriba del punto un punto en el espacio cuento tres cadenitas y en la número 3 hago el último punto aquí voy a cortar el hilo y después lo voy a perder a través del tejido para que no se vea y el tejido queda seguro y no se desbarata ya les he mostrado en otros vídeos como y pues ya hemos terminado la bufanda utilice 250 gramos de hilo mide 38 centímetros de ancho y de largo mide 1 metro 85 centímetros al final yo decidí ponerle unos flecos pero sin ellos también se ve muy bien si deciden ponérselos si no saben cómo hacerlos háganmelo saber en los comentarios y con mucho gusto les doy el enlace para que vayan directamente a ver cómo se hacen y cómo ponérselos al tejido muchas gracias por ver mis vídeos espero que este proyecto les haya gustado y nos vemos en el próximo próximo próximo